Música Turismo en potencia continúa mostrando Venezuela con todos sus encantos a los turistas del mundo entero. En los nuevos tiempos que demanda esta etapa en nuestras vidas, el turismo cobija los instantes sublimes en los más preciosos lugares. Cada una de nuestras vivencias son el impulso y el surgimiento del ímpetu para el logro de un noble objetivo. Un emocionante y romántico litoral oriental, ese sabor caribeño en su gastronomía, el jocoso y amable gentilicio, la pujante y bravía llanura con su fuerza productiva, el impacto de los nuevos destinos turísticos, la frescura que la naturaleza nos envía para alimentar la reconstrucción de los valores y la acertada visión de los novedosos emprendimientos, palpitan y construyen sensaciones y optimismo al renacer ciudadano. Música Experiencias inolvidables hacen los paraísos terrenales. Música Iniciamos nuestro recorrido desde las alturas del Parque Nacional El Ávila, el sultán de la Gran Caracas, capital de la paradisiaca Venezuela, y lo haremos desde un lugar emblemático, lleno de historia y convertido en una excelencia para el turismo, el Hotel Humboldt. Música Yo me encuentro acompañada de la persona que hace posible estos exquisitos platos en el restaurante del Hotel Humboldt. Él es Joseph, bienvenido a Turismo en Potencia. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedes hablar? Bueno, Joseph, cuéntanos cómo inició este amor por las artes culinarias. Soy de familia, soy de familia. Empecé hace más de seis años con la familia, con la mamá, con la abuela, emprendimientos en la familia, y luego comencé a trabajar en restaurantes, escolas de cocina, embajadas y ahora en otro el libro. Oye, qué bueno, y cuéntanos, ¿cuál es ese plato emblemático de acá del hotel? Hay varios platos emblemáticos, el carpaccio de carne en vara, que está basado en el típico carpaccio de lo visto, pero también tiene la venezolanidad de la carne en vara. El otro es la tercera de pago, que está inspirada en el cuidador del hotel. Oye, bueno, ustedes ya lo escucharon, amigos turistas. Muchísimas gracias, Joseph. Gracias. Y los invito a todos ustedes a que vengan y prueben los exquisitos platos del Hotel Humboldt. Desde el Humboldt podemos observar un paraíso, Galipán, un pueblo turístico y agroproductivo que se muestra toda Latinoamérica. Iniciamos la experiencia en este acogedor destino caracterizado por su clima, confort, gastronomía y esparcimiento, que seguramente lo atrapará. Amigos de América Latina, seguimos disfrutando de turismo en potencia y esta vez nos encontramos en el restaurante Soho. Mari, cuéntanos la experiencia o la travesía, qué diferencia hay entre el Estado Lara y Galipán. Bienvenidos a Soho, Galipán. La experiencia fue maravillosa, pero si te puedo decir algo, no cambio a Galipán. Aunque las lomas de cubiru es excelente y de verdad recomendada. Es algo quizás un poco igual a Galipán, el clima, la calidad de las personas, la calidad humana, precioso, lo recomiendo 100%. Y ahora hablemos un poquito de la gastronomía. ¿Qué diferencia hay del Estado Lara a la de aquí y la de Galipán? Y precisamente aquí en el restaurante Soho. ¿Cómo atiende? En cuestiones de gastronomía, muy divino, tiene sus chihuahuas o árboles muy puntuales que de verdad están bien, pero nada como Galipán, nada como Soho Galipán. La gastronomía en Soho Galipán es inconfundible, suculentos y originales platos que lo convertirán en un cliente fijo. Y ahora nos vamos al confort de las infinitas opciones de Galipán. Vamos a Posada Mimi. Amigos de Turismo en Potencia, seguimos adentrándonos en el sector San Isidro. Y esta vez nos encontramos en la Posada Mimi, con Karina. Bienvenida Karina. Gracias. Karina, cuéntanos, ¿cómo surgió la Posada Mimi? Bueno, la Posada Mimi surgió de nuestra familia. La Posada es un hasta baño familiar que fue donde nos criamos mis hermanos y yo. Y bueno, hace un año con lo de la pandemia decidimos abrir una Posada Mimi. La gastronomía de nosotros es algo sencillo, grill, lo hacemos nosotros mismos. Nosotros tenemos muchas áreas verdes para los niños, sería fantástico que nos visitaran en cualquier momento que estuvieran por acá por Galipán. Cuéntanos Karina, ¿qué tal la gastronomía? Esos turistas cuando vienen acá, ¿qué es lo que más piden? El plato, ¿qué más le piden a ustedes? El plato que más me piden a mí es las costillitas de cerdo a la barbecue, con arroz a la Mimi salvaje, una ensalada tropical. Karina, cuéntanos, ¿por qué Posada Mimi? Posada Mimi, el nombre surgió de mis niños y de mis sobrinos que le dicen Mimi a mi mamá. Entonces decidimos colocarle Posada Mimi. Ok, ¿cómo llevan poco tiempo aquí? ¿Qué esperan ustedes de aquí a un año? Bueno, queremos que los turistas suban y conozcan Galipán. Primordialmente hay muchas Posadas, muchas, muchas Posadas bonitas y, bueno, sobre todo queremos crecer como turismo aquí en Galipán. Primordialmente hay muchas Posadas bonitas y, bueno, sobre todo queremos crecer como turismo aquí en Galipán. La audiencia para que visite Posada Mimi. Bueno, los invito a visitarme, a conocer las instalaciones. Estamos a la orden para ustedes y, bueno, que tengan un feliz día. Continuamos la ruta gastronómica en este hermoso destino. Vamos a Galipán Gril. ¿Qué tal te ha parecido la gastronomía aquí en Galipán Gril? Bueno, Galipán Gril es un restaurante que se puede decir que tiene de todo un poco, porque en cuanto a alimentación, la gastronomía es una cosa espectacular, es la segunda vez que vengo, de hecho. Y aparte te permite también hacerte el ambiente a tu manera. Nosotros ahorita estamos sentados en la mesa, como pueden ver, pero también si quieres más privacidad, te lo pueden poner hacia allá en las mesas o hacia otros lados, hacia los jardines más privados. Pero lo más espectacular de este sitio es más que todo la vista, tiene una vista al mar bellísima. Y, bueno, eso lo dice todo. Más impresiones de los comensales de Galipán Gril. Turismo en Potencia sigue adentrándose en Galipán Gril. Y aquí nos encontramos con Manuel. Manuel, cuéntanos, ¿qué ha sido tu experiencia aquí, no solamente en Venezuela, sino en Galipán Gril? Bueno, la verdad es que ha sido un espectáculo. Una de las cosas que quería hacer cuando vine aquí a Venezuela de vacaciones fue siempre visitar aquí Galipán. Y, bueno, siempre vuelvo aquí a Galipán Gril a comer con mi familia y es un espectáculo. O sea que no es tu primera vez que visitas Galipán Gril. No, no, no. No es la primera vez y, bueno, siempre volvemos. Y, bueno, siempre me pido mi tomahawk a comer aquí un poquito de carne. Y aquí pasar un poquito de frío, pero vale la pena con las vistas. Galipán es un destino turístico muy cuidado por los caraqueños, con infinidad de sorpresas y muchos atractivos que seguramente les sorprenderán. No te lo puedes perder cuando visites la capital de Venezuela.